El sol de justicia ilumina cada día nuestras vidas, y desde lo alto llega hasta tu corazón. Donde quiera que estés, deja brillar tu luz, porque el camino de los justos es como la luz de un nuevo día, que va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. Un rayito de luz para cada día. Mi pequeñita luz, la vida de brillar, 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 brillar. El día de hoy, deja brillar tu luz. Nuestro versículo de hoy se encuentra en un libro muy pequeñito, Primera de Juan. A ver, búscalo en tu Biblia. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que estamos unidos a él, y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Muy interesante este versículo. Nuestro devocional de hoy se titula, Cuando nadie ve. Había una vez un constructor a quien le encantaba su trabajo. Siempre hacía su mejor esfuerzo para que cada proyecto resultara perfecto. Su jefe siempre le proveía los materiales y su tarea era administrarlos correctamente. Llegaron a ser grandes amigos y luego de tantas visitas a la casa de su patrón, Finalmente el constructor y la hija del patrón se enamoraron y decidieron casarse. Un día el jefe le dijo, Estoy muy ocupado estos días, así que te voy a encargar un proyecto distinto a los que hemos hecho hasta ahora. Te voy a entregar todo el dinero para comprar los materiales y construir una casa. Y tú te encargarás de todo, desde el principio hasta el final. Como confío tanto en ti, no necesito siquiera ver los comprobantes de pago de las compras. Queda todo en tus manos. El constructor se sintió honrado por la confianza de su patrón, amigo y futuro suegro. Fue a comprar todo lo necesario para construir la casa, pero todo estaba muy caro. Pensó un poco y decidió que no sería tan grave comprar unos hierros algo torcidos. No se verían debajo del cemento, y en cuanto al cemento había uno de segunda categoría que costaba menos también. Nadie se daría cuenta. Así fue como el constructor decidió ahorrar un poquito aquí y ahorrar otro poquito allá, comprando materiales no tan buenos, ya que nadie lo sabría. Claro, distinta hubiera sido la historia si su jefe hubiera estado presente. ¿Qué crees que hacía con el dinero que estaba ahorrando con las compras baratas? Lo guardaba para su futura casa. Finalmente, llegó el día de entregar la casa. Entonces el jefe le entregó la llave y le dijo, Esta casa es para ti y para mi hija. Espero que les dure toda la vida. ¡Felicidades! ¡Qué sorpresa! Te pregunto, ¿qué haces cuando nadie mira? ¿Eres igual de íntegro, honrado y honesto? ¿Haces siempre lo mejor de tu parte? Nuestro versículo de hoy dice que cuando estamos cerca de Jesús no podemos vivir en la oscuridad. No, 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 amiguito. No podemos. No nos guían las miradas de los demás. No nos guía el temor. No nos guían siquiera las recompensas. Nos guía el deseo de hacer siempre todo con honestidad como para Dios. La integridad de los justos se manifiesta cuando nadie los ve, cuando están solitos. Sé hoy un niño íntegro. Hasta mañana. Un rayito de luz para cada día. Deseamos de todo corazón que tu relación con Jesús aumente, que sigas creciendo en Él y que ilumines a todo el que te rodea. Hasta la próxima, amiguito.